¿Qué tal mi gente hermosa de La Superior Estéreo? ¿Cómo están? Por acá su artista Charlie Coherre Y quiero hacerles una invitación muy especial Vaya y escuchen Ya te olvidé por La Superior Estéreo Ahí va a estar sonando esa canción y toda mi música Así que no se lo pueden perder Nos vemos La Superior Estéreo Perfecta para ti Gracias por ver el video